Y hoy es el último día de cierre de fronteras en Puerto Quijarro. Mañana nuevamente se restablece el tránsito entre ambos países, a menos que las autoridades de gobierno decidan extender esta medida. Las seis horas de este día viernes se cumple el decreto 4481 que rige el cierre de las fronteras. Los cívicos, quienes habían realizado una protesta al inicio de la semana, han manifestado que de no tener una respuesta positiva para la apertura de la misma, la población deberá abastecerse ya que desde este día lunes cerrarán la frontera y evitarán el paso total de la misma. No hay una noticia positiva para esta región prácticamente el día lunes. Más bien recomendamos a la población, si en un caso se amplía el decreto, siete días más le vamos a pedir a la población que se abastezca desde el viernes, sábado y domingo, porque el día lunes a las seis de la mañana nosotros cerramos de una forma indefinida ya la frontera. Por su parte, la policía boliviana temprano, en horas de la mañana, regresó el último control que corresponde a esta normativa. El día de hoy se cumplen los siete días de ampliación, a vida cuenta de que establece la vigilancia epidemiológica en este punto fronterizo de Arroyo Concepción, los controles médicos y policiales para poder establecer las restricciones y vigilancias correspondientes. Así mismo manifestaron que están a la espera de nuevas instructivas para ver cuál será la respuesta por parte del gobierno en el sentido de la apertura o el cierre total de la frontera con el vecino país de Brasil. Estamos a la espera de nuevas instrucciones, estamos a la espera de que determinen si esta situación se amplía o de lo contrario se suspende. De no haber una ampliación, pues haremos cumplir lo que es el auto de buen gobierno emitido por la autoridad autónoma de acá, de Puerto Jajardo y Puerto Suárez, y estaríamos igual aperturando a la hora correspondiente la frontera.